Del romano pontífice es necesario que el episcopado emane, como de la raíz la fruta, y de la fuente el río, y del sol el rayo. El episcopado es uno en toda la multiplicidad de los obispos, como la esencia divina es una en la trinidad de las personas divinas. La esencia divina es una, porque uno es el principio, el origen, la fuente de ella, que la comunica al Hijo y al Espíritu Santo. Por lo tanto, uno y el mismo debe ser el principio, el origen, la fuente del episcopado, que lo comunica a los demás obispos. Y este principio debe ser siempre visible entre nosotros, para que en el episcopado y en el gobierno de la Iglesia haya una unidad visible. Este principio visible, que subsiste en la sucesión de los siglos, es la cabeza de la Iglesia, el romano pontífice, el sucesor de San Pedro, el primer obispo instituido por el mismo Jesucristo. Del romano pontífice, por lo tanto, es necesario que emane el episcopado, y que cada obispo deriva sus propiedades como de la raíz la fruta, y de la fuente el río, y del sol el rayo, ducat proprietates o astancuama radice frutex, a fonte fluubius, a sol ereidias, utni y la matrice alienetur. El episcopato osia de ella potesta di gobernar la Chiesa. Giovanni Vincenzo Uvolgeni 1789. Página 146. http siglo2.s barra barra archive.org barra details barra bab guión bajo ybi guión bajo zh9 y xlvgtwsc barra pi barra n177 barra.